Para hacer compras en POS con tu tarjeta de débito digital del BCP, primero debes activar Pagos Móviles en tu banca móvil BCP. Ingresa a tu banca móvil BCP. En tu perfil encuentra la opción de Preferencias y elige Pagos Móviles. Luego lee los términos y condiciones y dale clic en Lo quiero. Ahora elige la tarjeta que desees afiliar a Pagos Móviles. Una vez elegida la tarjeta, te pedirán tu clave token para continuar. Una vez aceptada tu clave, la tarjeta se habrá afiliado correctamente a Pagos Móviles. ¡Listo! Ya la tienes activada en tu celular para hacer las compras que quieras. La revolución de las tarjetas ha llegado. Mejoramos contigo. BCP.